Ya estamos de vuelta tras el paso a publicidad y hablamos primeramente de natación y de dos representantes de Cádiz que van a estar en un campeonato del mundo. Carolina Pozo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos nuevamente en el plató de Onda Cádiz Televisión. Gracias. Y enhorabuena por esa convocatoria para los Paragol que se van a celebrar en San Cugat en agosto. Sí, sí. Hace ya un par de meses la Federación Española me llamó porque querían contar con Itana y tuvimos que hacer todo el papel internacional y ya también me preguntaron si yo tenía disponibilidad para ir. Y ya hace poco me enteré de que iba como responsable del campeonato, entonces estoy un poco ahí, un poco nerviosa, pero vamos bien. Bueno, pues vamos a darles a conocer a Itana Estrada para quienes no la conozcan. Es nadadora también del Nadagades, al igual que su compañero al Arevalo, que lo tuvimos aquí en el plató de Onda Cádiz. A Itana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias y muy amable por atendernos, que teníamos muchas ganas de tenerte por aquí en el plató. Bueno, enhorabuena por esa consecución de ir al Paragol con Carolina. Importante el logro que has conseguido, más allá de los que vamos a comentar que ya has conseguido en el Campeonato de España. ¿Cómo has recibido la noticia? Pues con muchas ganas porque no me esperaba que la Federación me llamara para un campeonato tan importante. Tan importante, ¿no? Se va a celebrar en San Cugat en agosto del 6 al 12, supongo que con muchas ganas, ¿no? De que llegue ya esa cita. Sí. Y ahora durante el verano nos va a tocar descansar, va a tocar entrenar duro también para estar en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, y después el campeonato tocará descanso, no pasa. Eso no importa. Eso es lo de menos, ¿no? Sí. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver imágenes de Daitana entrenando también con Ale en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Que no se consigue todos los días una participación en unos nuevos campeonatos del mundo, Carolina. Sí. Que tiene muchísimo mérito. Sí, la verdad es que desde enero, que fuimos al campeonato de España de AXA, de jóvenes, ya la Federación Española se fijó en ella desde el primer momento. Estamos comentando que Aitana tiene 13 años. Sí. Y que apunta muy buenas maneras. Ella siempre ha competido con natación de válidos, desde pequeñita, y ya lleva un par de años conmigo entrenando y este año ya no hemos puesto a competir como natación adaptada. Entonces, la primera competición que ha ido importante, la Federación Española la acató del tirón. Ya ha fichado. Y la metió en el programa AXA, que es un programa de promesa paralímpica de jóvenes y está en ese programa desde enero. Ahí tenemos a Aitana realizando su entrenamiento en la jornada del pasado jueves por la tarde, también a Carolina. A continuación también tendremos la oportunidad de ver a Ale. Aitana, ¿cómo es tu día a día entrenando? ¿Cuántas horas dedicamos al entrenamiento? Pues hora y media, casi dos, depende del día y del tiempo que podamos aprovechar. ¿Y cuántos días a la semana? De lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Pero el sábado se ha quitado y se ha quedado de lunes a viernes. ¿En el caso de Aitana es siempre el complejo deportivo de Ciudad de Cádiz o como Ale también alterna con el...? En el caso de julio, con el ayuntamiento nos quita más o menos, nos cambia los horarios. Pues en julio tenemos de lunes a viernes. De lunes a viernes. También como siempre, todo el fin de semana hay competiciones en el complejo, entonces los sábados, pues en julio directamente ya no nos proporciona en calle. Entonces por eso tenemos de lunes a viernes. Pero normalmente la temporada tenemos de lunes a sábado. Hay que comentar y vamos a destacar los logros que ha conseguido Aitana. Lo decíamos con anterioridad, el Campeonato de España Absoluta de Notación Adaptada lograba tres medallas de plata en 100 metros braza SB6, 50 metros libre S7 y en 100 metros libres SS7. Y como decíamos, con tan solo 13 años ha conseguido ya ese gran éxito en ese Campeonato de España que le lleva a la convocatoria con la Federación Española para los Paragol Games que se van a disfrutar entre el 6 y el 12 de agosto en San Cugat, en Barcelona. ¿Se debe disfrutar ahí en la piscina Aitana? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo te inicias en el mundo de la natación? ¿Cuándo decides practicar natación? Yo la natación, bueno lo que es, por así decirlo, la primera vez en una piscina fue desde los dos años, prácticamente desde que me detectaron el problema en las piernas, prácticamente desde los dos años yo voy a ir a la piscina, ya empezé a competir a un nivel más desde los 6 que entré en el Puerto Real. Desde los 6, hay que decir, hay que indicar que Aitana es natural de Puerto Real, es puertorraleño. De hecho también está en el club de natación de Puerto Real y desde hace un par de años ya se vino para entrenar con natación adaptada, pero todavía sigue con Puerto Real. Todavía sigue también con Puerto Real, ¿no? Uno no reniega de sus raíces nunca, es muy importante. Y ahora acompañada pues de Ale y otra serie de compañeros en el Nadagades que Aitana supongo que también pues serán muy importantes para ti para llevar el día a día, ¿no? Siempre es mucho mejor realizar esos entrenamientos sacrificados acompañados de buenos compañeros y amigos. Sí, no es lo mismo hacerlo solo que con un compañero que no te centras tanto en el entreno y vas pensando en otras cosas, ¿no? Te centras en… todavía me queda un largo entreno, simplemente disfrutas y ya está. ¿Qué te aportan los compañeros, Ale y el resto de los componentes del club? Pues como aportar superación como la mayoría y alegría, diversión, es que tiene un poco de… Un poco de todo. Decíamos, pues se le ve en la cara que refleja Aitana en el agua, quizá también un poquito cortada porque estaba ahí el compañero grabando con la cámara, ¿o no? Bueno, no te creas. No, no. Eso es bueno, eso es bueno. Te tienes que ir acostumbrando al final a las cámaras porque dada tu trayectoria y los logros que está consiguiendo, al final la vamos a tener que traer mucho aquí al plató, Carolina. Sí, sí, me parece que sí. Sí, sí. Bueno, Aitana, eso, cuando viene a entrenar con nosotros yo la veo muy bien, muy bien. Estamos adaptadas a nosotros y además ha hecho mucho feeling con nosotros, con Ale, con la auxiliar del club que es el presidente también, que es el padre de Ale y con todos los demás compañeros. Cuando viene algún día sola porque a lo mejor alguno falta y eso, se nota, se nota que ya le falta el compañero de entrenar con alguien y ¿verdad que sí? Sí, se nota. Cuesta, ¿no? Cuesta un poquito más quizás, ¿no? Son los que te ayudan a hacer ese esfuerzo de más si toca hacerlo en un entreno exigente. Sí. Vamos a seguir viendo imágenes de Aitana entrenando en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, ahora sí acompañada de Ale y de otros compañeros. No paramos, ¿eh, Carolina? Además del campeonato que tenemos ahora en San Cugat en Barcelona, que por cierto, no sé si el hecho de que haya sido un campeonato del mundo, ¿hubieras deseado que hubiera sido en otro lugar que no hubiera sido en España? No, yo con tal de irme digo donde sea. Hombre, en España es más, por si es lo más cómodo, aunque sea en Barcelona, pero es lo mismo irte a Alemania o irte a un sitio de eso y tenerlo en España es mucho mejor. Tenerlo más cercano, ¿no? Más a mano, Carolina. Bueno, a mí me gustaría que hubiese sido fuera. Pero bueno, es verdad que es más cómodo, porque quieras que no, el vuelo, el viaje al final cansa, ella llegaría cansada allí. Entonces, si a ella le parece más cómoda aquí, pues mejor. Habrá que catar el verano, como decía, a esta fecha, a esta competición, que no sé porque habría algún tipo de información que nos apuntaban que el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, no sé si iba a cerrar durante un tiempo o para algún tipo de remodelación. Sí, eso se escucha campana más o menos a partir de noviembre. ¿A partir de noviembre? Se escucha campana por ahí más o menos. De momento no. O sea, que nos va a perjudicar al menos la preparación. No, no, el campeonato no. Tendremos que buscar alternativas ya para esos meses que cerraría, que yo entiendo que sería la piscina de astillero. La piscina de astillero. Claro, estamos hablando de un volumen de integrantes del Club Natación Valle de Cádiz, del Club Natación Cádiz, todos en general, pues sois un gran número de nadadores que necesitáis las instalaciones. Sí, no sé cómo el ayuntamiento lo va a hacer puzle, pero evidentemente alguna alternativa tendremos que tener. Bueno, y tocará descansar ya después. Esta cita es un campeonato del mundo. ¿Cuáles son en este caso tus aspiraciones en esta participación? Aspiraciones no... Ahora mismo... En cuanto a registros, por ejemplo, en alguna modalidad, ¿tenemos fijas alguna en la que creamos que podemos mejorarla? Sí, yo creo que sí. Creo que en dos estilos sería una de ellas, porque las demás son así más... las llevo bien controladas. ¿En cuántas sientes más competitivas, digamos? Es... las más cortas son, por ejemplo, los 50, cosas así, son las más... por lo menos para mí son las más competitivas, porque las más... las más largas son como... ya tienes que controlar la resistencia, sabes cuándo... cuando... van más rápido, van más lento, o sea que las más cortas son las que son... Para ajustar un poquito más lo que es el guardarte las energías y saber en qué momento emplearlas, ¿no? Sí. Bueno, es una cuestión al final que ya la va a ir adquiriendo conforme tenga más experiencia, pero... Sí, sí, claro. Desde apretar, en qué momento controlamos toda la respiración, o sea que entonces para pruebas más largas es verdad que todavía hay que trabajar bien los ritmos. ¿Y esperabas en algún momento alcanzar solo con 13 años, Aitana, logros como los que ya has conseguido este año? No. No, ¿no? No, yo pensaba que iba a ir a los campeonatos de España y ya con más edad pensaba yo, bueno, a lo mejor algún... eso, algún campeonato del mundo, pero no con 13 años. Fíjate, la progresión y todo lo que le queda todavía por delante para mejorar. Carolina, tú que trabajas con ella y que la ves... Hombre, evidentemente, lo importante es que la Federación Española se ha fiado con ella, pues, ya tan joven. Siempre el apoyo de la Federación Española siempre es importante. Siempre totalmente de... de la motivación y el trabajo de entrenamientos. Siempre es mejor que la Federación te tenga controlada, ¿no? Y también está en el programa ASA, que ese programa es muy importante. Teoría... el programa ASA son los que en teoría en un futuro irán a las Paro Olimpiadas. Los preparan para eso. Entonces, estar en ese programa es muy importante. ¿Y ahí qué? Ilusión máxima, ¿no? Sí. Por tener esa oportunidad también. De hecho, estuvo su primera concentración en Semana Santa, con la Federación Española, estuvo una semana. Y te sirve también para aprender, por supuesto, muchísimo más y también para testar el nivel que tiene el resto, ¿no? Para ver dónde está el nivel de una, ¿no, Aitana? Sí, porque allí los niños y niñas que hay son de nivel bastante alto. Y eso, al final, hace que cuando ya participa con gente que tiene más nivel, hace que crezca su nivel competitivo. Sí, claro. Y al final también está entrenando con gente de su nivel, con discapacidades parecidas. Y también se expone en un entrenamiento duro, que en el fondo es lo que le va a conllevar con los años, ¿no? Y bien, la verdad es que muy bien. Bueno, pues aprovechamos que tenemos también a Carolina y a Aitana y tenemos que hablar de más información sobre natación. Y queremos dar la enhorabuena a Paloma de Bordón, que se ha proclamado campeona de España, como destacamos la pasada semana en nuestro espacio de deportes en Noticias Cádiz, en la distancia de 50 metros, en el campeonato de verano que se ha celebrado en Mairena y también conseguía la plata en la distancia de 100 metros. Enhorabuena a Paloma de Bordón y también enhorabuena a Fátima Sousi, que ha conseguido imponerse en la travesía de Estepona. La verdad es que la natación nos está dando muchas alegrías, Carolina, tanto en la natación Cádiz como en la natación Valle de Cádiz y en este caso también en la Gades. Sí, la verdad es que esta temporada hemos tenido bastantes buenos resultados. O sea, yo creo que somos unos clubes que pueden llevar muy alto. Y en la natación adaptada, pues ahí nos tiene. La verdad es que empezamos como un nadador y a medida vamos creciendo y vamos para arriba. Aitana, ahí hay otros compañeros de otros clubes también con los que tienes la oportunidad también de convivir, ¿no? Al final sois como una gran familia, aunque cada uno pertenezca a distintos equipos. Y me consta porque os veo a través de las redes sociales cómo os animáis y cómo os felicitáis cuando conseguís los éxitos, independientemente del club en el que participéis. Claro, porque el club en verdad no es la mayor importancia. O sea, simplemente si, por ejemplo, en mi caso o te felicito a cualquier persona, ya sea del club que sea, eso no es la menor importancia. Es de valorar, ¿no?, las relaciones que existen entre todos. Hombre, siempre la deportividad es muy importante. Y que, por ejemplo, cuando van allí a ASA, casi cada uno son de diferentes clubes. En teoría son rivales, ¿no?, como quien dice. Y se trata un poco como si fueran amigos de toda la vida. Yo creo que la natación hace muy buenos vínculos en ese tipo de cosas. Y lo hemos comentado en anteriores programas. Nos está dando la sensación, poco a poco, que no solo, por ejemplo, en el caso de la natación, sino que todas las disciplinas deportivas, todos los clubes de la ciudad, aprovechando también las redes sociales, se están retroalimentando para dar difusión a los grandes éxitos que se están consiguiendo, independientemente del deporte que sea, pero decir, aquí está la natación, aquí está el balonmano, aquí está el baloncesto, aquí están estos deportes, más allá del fútbol, que es el que se lleva la mayoría del protagonismo. Sí, en las redes sociales, la verdad es que el Facebook, Instagram y todo, incluso con los retuteos y eso de compartir, se abren mucho más las noticias, está claro, porque muchas veces cuando mandamos noticias al diario, el diario la verdad es que opta más por el fútbol. Hay veces que dedica una paginilla, un cuartillo de páginas, bueno, algo suele poner siempre, pero es verdad que el fútbol es lo que más predomina y las redes sociales, pues ayuda mucho que se conozcan estas noticias. Nosotros le agradecemos también muchísimo, tanto la labor que hacen los clubes de darnos la información para darle difusión, como también lo hacen a través de las redes sociales, que nos ayuda a vender, como decimos, esos éxitos. También te vemos por las redes sociales, Aitana, que eres bastante activa. Sí. Te gustan, ¿no? Sí, me gusta siempre compartir los éxitos que tengo, o hace falta ganar algo para compartirlo, simplemente pues lo que me gusta. Nosotros desde luego te seguimos, desde el dorsal estamos muy pendientes de todas las publicaciones que realiza y que esperemos que de aquí en adelante sean muchas positivas y exitosas, y esperando que consigas también un gran éxito, al menos ya lo es el de la participación en San Cugat en agosto, y pendientes de ti y de tu trayectoria seguiremos. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada. Carolina, muchas gracias por hacer posible la entrevista, acompañarnos con Aitana y por ayudarnos a dar difusión a toda la actividad que realizáis desde el club. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros a continuación seguimos con el repaso a otro tipo de informaciones de otros clubes. Comenzamos por el Cádiz Fútbol Sala Virgili, que ya ha nombrado director deportivo a Carlos León, y que está pendiente todavía de la contratación del nuevo entrenador para defender la segunda división B, muy pendientes de la actualidad también del conjunto panadero. Ahora sí, imágenes del Cádiz Fútbol Sala Femenino, que ya conoce el calendario completo de la segunda división nacional de Fútbol Sala Femenino para la temporada 2018-2019. Las gaditanas van a arrancar en casa ante el Torreblanca Fútbol Sala el 15 de septiembre. Será en el pabellón de la Mirandilla. Y aquí tenemos a Amelia Romero, jugadora del Futsi Atlético Navalcarnero, que era recibida por el concejal de deportes Adrián Martínez de Pinillos, tras la celebración de su campus. Y a continuación cerramos nuestro programa de hoy con los consejos habituales que nos dejan, en primer lugar, los amigos de Activa Fisioterapia y Movimiento. Bien, amigos, una semanita más. Aquí estamos, nuestro rinconcito del fitness y la salud, en el dorsal en Onda Cádiz Televisión. Ya encarando la recta final de la temporada. Y hablando de temporada, a mí vamos a explicar o intentar explicar algunos, aclarar algunos conceptos que se manejan ahora en esta época del año. Sobre todo vamos a hablar un poquito de deporte profesional, semiprofesional, y sobre todo el deporte de equipos, aprovechando ahora que tenemos el Mundial recién acabado, ayer prácticamente, con una nueva campeona del mundo. Entonces, bueno, vamos a anunciar de qué hablamos y ahora te pregunto una cosita acerca del tema del Mundial, a ver qué opinas tú. Entonces, realmente lo que vamos a hablar un poquito es del famoso periodo transitorio, que es el tiempo de trabajo que transcurre desde que acaba una temporada hasta que empieza la pretemporada en deporte de equipo. Es decir, qué tipo de trabajo es el ideal para hacer durante ese periodo de tiempo. Si estamos viendo cosas, a lo mejor que nos está escapando un poquito a lo que supuestamente habría que hacer en ese periodo. En fin, pero antes, la preguntita que te quería hacer antes de empezar, que me dé tu opinión sobre el periodo transitorio, que nos explique en qué consiste y qué es lo que se suele hacer. Francia, campeona del mundo. Por segunda vez. Veremos ahora muchos métodos de trabajo haciendo lo que hace la selección francesa, igual que pasó en su vida con la selección española o con Alemania hace cuatro años. Quiere decir, ¿influye que un equipo sea campeón del mundo para que ahora eso tenga que ver, digamos, en la moda o en la manera de trabajar? En este caso, desde el punto de vista de la preparación física, ¿hablamos? Hombre, si no conocemos las bases, es muy fácil dejarnos llevar por lo que está de moda o por lo que está más visible o por lo que está triunfando. La selección francesa tiene un contexto. La primera pregunta mía, ya que tú me preguntas a mí, analiza a la selección francesa, ¿quién tiene ese genotipo francés? ¿Es la selección francesa? Bueno, hombre, Francia es un país multicultural, ya lo sabemos, con muchos inmigrantes y tal, y claro, ahí viene, pues, miramos a la selección francesa, pues, potencia pura, ¿no? Es un equipo muy físico. Entonces, analiza a los jugadores de la selección francesa. Y un dato, un equipo joven. Joven, por supuesto. La media de la de Francia es muy baja, entonces, me imagino que hay... Claro. Pero también, ¿no?, de que físicamente haya estado ese puntito por encima del resto, ¿no? En el Mundial, ¿no? Entonces, claro, venimos de un Mundial donde las potencias europeas han terminado la Liga bastante tarde. Y esto tiene que ver lo que comentaba Manuel de la juventud. Los jugadores jóvenes se recuperan antes que jugadores más veteranos, pero quizás con más experiencia en el campo. Entonces, ¿qué hemos visto? Una selección francesa que era potencia pura, como dice Manuel, frente a otras selecciones que jugaban de otra manera. Pues, entonces, para mí es un factor determinante que hayan llegado... Vamos, que les ha permitido conseguir lo que han conseguido. Muchos más factores, evidentemente. Pero... ¿Quién corría como la selección francesa? Bueno, queremos dar claro que, por ejemplo, que ahora cualquiera que tenga un equipito cadete, albín, ¿no? Sobre todo en las bases, pues que no todos los equipos están ni Mbappé, ¿no? Ni Griezmann, ni toda esta gente, ¿no? Bueno, y ahora ya, pasando un poquito por eso, siempre me llamaba la atención, ¿no? Me acuerdo cuando ganó España, pues, boom, boom, de que todo el mundo entra como España. Era una situación parecida. Habrán jugadores que en ese momento eran jóvenes y se comían el mundo. Cuando ganó Alemán es de cuatro años igual, un interés por saber los métodos que utilizaba la selección germana. Bueno, pues, ahora sí quiero que nos explique, o que le explique también a la gente que está en casa, un poquito así por encima en qué consiste el periodo transitorio. Vamos a aclararlo. Pues, es el periodo entre que termina la temporada y empieza la pretemporada. ¿Quiere decir que en ese periodo tenemos que volver a llenar el tanque para ir preparados? No. Quiere decir que en ese periodo tenemos que llevar métodos de regeneración, de recuperación y, sobre todo, trabajar los eslabones débiles que ya hemos visto que hemos tenido durante la temporada. Prepararnos para afrontar esa pretemporada donde, entre comillas, vamos a llenar ese tanque para poder aguantar temporadas. Además, por ejemplo, en la Liga Española con las temporadas tan largas, españolas y europeas en general, como decimos antes. Entonces, ese es el periodo transitorio. Entonces, algo que nos choca cuando vemos es que realmente estamos viendo quizás que incluyen ejercicios que deberían haber incluido más en la pretemporada en ese periodo transitorio. Cuando quizás el periodo transitorio deberíamos trabajar con el deportista de equipo de otra manera. Como tú has dicho, bien, buscando sus eslabones débiles, no corrigiéndolo, pero sí potenciando esos eslabones débiles de la cadena para que después, durante la pretemporada o temporada de sí, nos dé los menos problemas posibles, ¿no? Y poder exigirle y apriétale las tuercas un poquito más. Poder llevarlos preparados para afrontar una temporada larga. Entonces, si ya desde cero estamos, si acabamos de salir y empezamos otra vez a meter intensidad y meter volumen, pues bueno, después no nos echa bien. ¿Y el mito de los picos? ¿Tenemos que estar preparados un pico, el tema de la preparación física? En un deporte de equipo, yo personalmente, y esto es opinión mía, prepararía un pico de forma de empezar la temporada y ahí me mantendría. No vas a mejorar, al principio durante la temporada no se trata de mejorar, se trata de mantenerse lo mejor posible. Lo que decimos nosotros siempre, ¿cuándo perdemos rendimiento? Bueno, pues cuando no podemos jugar o cuando no podemos entrenar. Pues vamos a ir bien preparados, vamos a aprovechar este periodo transitorio para arreglar esos eslabones débiles. En la pretemporada iremos más por la capacidad y ya después mantenernos. Pues nada, sin más, vamos a despedir el programa de hoy dando esa pequeña conclusión. Quizá el periodo transitorio, ejercicios más simples, vamos a hacer extremadamente bien lo fácil antes de meternos en lo difícil y descubrir el eslabones débiles del deportista, intentar corregirlo, intentar potenciarlo para que no existan y en eso consistiría. Y por supuesto el descanso es fundamental e incluso practicar otros deportes que no tengan nada que ver con el suyo. Sí, porque el descanso tiene que ser tanto físico como mental y psicológico. Muchas veces más importante la cabeza que el cuerpo en estos momentos. Pues nada, pues con esos consejitos os dejamos hasta la semana que viene. Ante cualquier duda, como siempre a lo largo de toda la temporada, nos escribís un correíto, nuestro correo personal, info.activafm.com o bien al del programa, eldorsal.ondacadiz.es. Sin más, un saludito, hasta la semana que viene. Y pasamos a continuación a los consejos de nutrición deportiva, como siempre con el amigo Antonio Ballesteros. Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición deportiva aquí en El Dorsal. Hoy hablamos de nutrición durante la maratón. Como hablábamos en el programa anterior, sabemos que la maratón es una prueba muy exigente donde tenemos que poner todo nuestro sentido en la alimentación ya que vamos a crear unas necesidades muy altas en cuanto a requerimientos energéticos en nuestro cuerpo. Es un esfuerzo bastante importante para nuestro cuerpo a nivel fisiológico. Entonces, nos centramos hoy en cómo abordar una prueba de maratón que, por supuesto, debemos de enfocar cada uno de manera personalizada porque a nivel amateur vamos a poder hacer una maratón en diferentes tiempos entonces no va a ser lo mismo hacerla en 4, en 5 horas, en 3 horas o en 2 horas y pico. Entonces, a modo general, hoy lo que os traigo son algunos consejos para que, en función de vuestros tiempos, sepáis cómo organizar esta prueba. Sobre todo, lo que tenemos que centrarnos, por un lado, y antes de empezar a hablar de alimentación, es en la hidratación. Es decir, el primer punto sería pensar que tenemos que estar bien hidratados durante la prueba porque, como hemos hablado, es un esfuerzo exigente. Esta hidratación debe ser durante la primera hora de esfuerzo en torno a los 200 ml por cada 20-30 minutos de prueba y así sucesivamente hasta terminar. Y luego, a partir de la hora de competición, deberíamos empezar a ingerir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora. Estos gramos de carbohidratos los vamos a poder encontrar no solo en bebidas isotónicas, sino también, por ejemplo, en geles, en barritas o en frutas, que incluso los propios organizadores nos proveerán los habituallamientos. Entonces, es importante saber que si vamos a preparar una maratón, es muy interesante preparar los entrenamientos con las mismas marcas que nos vayamos a encontrar luego en la prueba o intentar llevar a la prueba las marcas de nutrición deportiva a las que estemos acostumbrados a usar, porque al final podemos encontrarnos problemas a la hora de nuestro tracto gastrointestinal y de tener molestias, diarrea, náuseas, etc. Entonces, es muy importante que sí que usemos estos alimentos los mismos durante los entrenamientos y en la prueba. A nivel de hidratación, hemos hablado de esto. Y a nivel de nutrición, sabemos también que no solo con geles, como hablábamos, y barritas, sino que también las bebidas isotónicas van a ser prioritarias en este tipo de pruebas porque no solo nos aportan carbohidratos, sino que también nos aportan agua. Y además, el tercer punto sería el sodio, porque sabemos que tenemos que ingerir entre 300 y 700 miligramos de sodio por hora de competición y aquí se da un problema importante porque muchos competidores, el no consumir sodio les puede llegar a provocar una hiponatremia, que es un problema bastante grave e incluso puede llegar a producir la muerte. Entonces, tenemos que asegurar estas ingestas de sodio. Si no las usamos, las aseguramos por medio de isotónicos, bebidas isotónicas, pues las podríamos utilizar también por medio de sales minerales, las comercializan a modo de comprimidos también, solubles en la boca, y esto también nos puede ayudar a cubrir estas sales. Y así vamos a poder ir a asegurar que las ingestas de carbohidratos durante las horas de competición son las correctas. Esto, como os decía, es muy personalizado, hay personas que necesitan un poco más, hay personas que necesitan un poco menos, pero lo que sí os diría es que organizéis bien esta planificación y esta preparación, porque si no, lo que podemos encontrar es lo que conocemos como el temido muro, y es que a partir de cierto kilómetro, kilómetro 30, treinta y tanto, puedes encontrar un desfallecimiento, un problema de cansancio, y esto es debido normalmente a una fatiga por falta de una buena nutrición y una buena hidratación. Así que, bueno, sin más, espero que estos consejos os sirvan. Como siempre, recordaros que si tenéis más dudas, pues acudáis a un profesional, a un nutricionista deportivo especializado, y si tenéis preguntas, pues nos las dejéis en nuestro correo, en los sal, arroba, hondocadis.es. Sin más, nos vemos el lunes que viene. Con estos consejos y sin tiempo para más, nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.